Bueno pues ya que continuamos con un video de más, quiero ir a mostrarles un poquitito como aquí la gente hace para que la tierra no se les lave acá en estos guatales, porque la gente lo más acostumbra es hacer muros de piedra para que no se les lave la tierra, pero este hijo de Mike, el dueño de acá, pues ha usado más la inteligencia que los demás todavía. Dice que los de piedra no se acaban pues con piedra, pero esto pues tiene comida y tiene ventaja de tapar también la tierra que no baja para abajo. Y también ahí tenemos el amigo Don Ramón detrás de cámara que quiere, yo sé que quiere hablar, pero no lo tenemos todavía. Así es Juan Gabriel, pues bastante inteligente como dijiste vos, porque este aquí pues es algo vivo lo que ha sembrado pues y algo que se está reproduciendo. Y también este, bueno pues en este tiempo pues también se dan las mutas, pues ahorita aquí quizás no hay, pero bueno tal vez más para abajo. Este hijo de Mike es inteligente, porque la piña de mata de garrobo es pequeña y él ha sembrado de la cabeza negra, porque la cabeza negra es más grande. Como pueden observar tiene una penca, es más grande la cabeza negra que la... Exactamente, más que la piña deja de garrobo, la garrobo es chiquita, currita, pero es solo para los lados. Y esta pues crece para arriba, un cerco de un metro, dos metros así. Lo pasa. Puede pasar arriba una penquita de esta. Ah bueno. Ajá, también se reproducen también los conejos. Aquí adentro es una parte que es circulada para que los conejos se reproduzcan más y más, aunque los coyotes acá pues ya no los dejan, se los van corriendo y el conejito se logra... El coyote se come los conejos. Sí, se los come. Por eso como ahora abundan más coyotes se han extinguido hasta los... Es iguana. Es una iguanita, ojalá se cayó allí. Se extinguen más los... Los cusucos ya... Por estos lados, aquí en estos guastales, no, pero lo que es del otro lado, allá por la peña pues abunda. Es como allá donde anduvo grabando, yo la mire con Ramón. Ahí había bastante también. Se miraba que estaba alado, pero no enfocaba mucho ahí. Sí, sí. Pero sí, hay bastante. Sí, los cusucos pues se reproducen más. Bueno, pues sí, y allí... Ahí había los urdes, me comentaba que dije que allá en el país de ella no les dicen cusucos, les dicen armadillos. Armadillos a los cusucos. Yo puse el estado y me dijo que a dónde había agarrado el armadillo y no la entendía. Hasta que me dijo que ella que era ese animalito. Pero no el armadillo que llevaste allá a la casa. Ese. Y bien educado, les dijo el maiba. Sí, ahí se puso a rascar en mi corredor. Así es el nombre original. Así es el nombre original, dice producción, que es armadillo. Armadillo. Y bueno, pues disculpa ahí por la bulla, pero es por donde vamos caminando encima del monte. Este seco. Aquí pues ya la tierra ya está preparadita para sembrar ya. Ajá. Así es. Aquí ya no lo desmochan porque, me imagino, porque está al lado de la quebrada. Y no afecta mucho. Cuando hacía, digamos, un puesto así como está, si es de... Es de pegarle una media barbeada. Puede ser el árbol. Desde el laurel ya el siguiente año está lo mismo. Y no le afecta que le quiten una ramita. Sí, no le afecta. Ajá. En cambio hay otros árboles que sí no se pueden desmochar. Ah, vaya, hay una pregunta para ellos. Dicen que los que... Bueno, no sé si... Porque hay niños que les hacen ojos, va. Ajá. Dicen que son manos calientes. El que mocha un palo se le seca. Y a mi hermano es supuestamente ojeado y cuando mocha un palo de aceituno, él se lo mata de una sola vez. Pero ¿es solo el de aceituno o de topa? No, solo el de aceituno. Ajá. También ojo un palo así como no fijado ahí por la ponte de Samuel. Donde mi abuelo velo, un palo de la India, parece que le dicen. De una hojita fina. Ah, de flora. Ajá. De flora maíz, ¿no? Sí, es de la India, ¿eh? Él mochó, le dio la oportunidad de mochar un palo. Dijo mochame este palo. Él murió. Los escobian solo. Los escobian solo. Por suerte no los mochó todos. Porque solo un palo había dejado de lado. Él había mochado, mira. Aquí, eso te iba a decir yo. Allá hay cuevas, pues. Yo pasando que no había cuevas atrás. Juan, ¿y por qué los kuzukos hacen más respiraderos, son? Bueno, así como este, en vez de se meten acá, la gente que va tirando, se les mete, pues meten varas y los van escarbando. Como fue observado, aquí le hicieron un hoyo. Ajá. Para ver cómo el día. Entonces no lo hacen, esos hoyos no los han hecho los kuzukos. Sí, hay unos que sí lo hacen. Le meten una vara y siguen adelante. Aquí ya le rompieron otro cuello. Por lo que se ve, ahí lo hallaron. Ajá. Ajá. Lo siguieron de acá, hasta acá. Bueno, es una parte chiquita. Porque los kuzukos que están hondos, pues, pueden alcanzar hasta 6, 7 metros. ¿De hondo? Ajá. ¿De largo también? Sí, de largo. Pero hay unos que no se alcanzan porque son las cuevas así, un poco abajo. Ajá. Aquí seguimos, ya se nos está haciendo un poco tarde, decirles que ya vamos de nuevo para la casa. Este, pues, allí fuimos a ver la piedra, pues, bastante bonita. Para todos los amigos que aún empiezan, que aún ahorita están comenzando a ver este video, pues, decirles que pueden retroceder. Retroceder. Retroceder para atrás. Y, pues, poder ver. ¿Un paso para atrás? Ajá. Para otro video. Y, pues, allí hay bastantes videos bonitos, del cual hemos hecho hoy con Juan Gabriel todo este día. Exactamente, don Juan. Exactamente. Pues, también, también, como les dije que cuando, cuando pasé por aquí, cuando regresaba, iba a llevar mangos y, pues, ahorita creo que vamos a ir a recoger uno. Sí, iba a llevar mangos. Ajá. Uno antes de que. Y miren, pues, don Ramón, lo que teníamos hablando. Ah, este. Bueno, unos videos anteriores. El kilite. El kilite. Ajá, es el oroco. Este es el oroco, el que se hace en arroz ancochado, en sopa de gallina, en cualquier comida, lo puede mezclar. ¿Eso se puede cocinar así? Todo bien, así como está. Este, pues, no se va a comer solo el bejuco, va. Ya cuando se cuece, solo lo... Sale cabal el palito. Solo sale el bejuco y ya la comida, pues, le queda... Ajá, eso se puede enrollar así los... Se puede enrollar. Como que es el acito. Bueno, este es como hasta aquí los pican. Ajá. Se quedan con sus partidas y ya lo hacen ahí. Pues, es una comida muy típica del Salvador. Y, pues, ya cuando estos crecen, pues, también se reproduce la flor del oroco, que es bastante buena también en pupusas, fritas, de cualquier cosa, de cualquier modo se pueden comer. Así es, de cualquier modo se pueden comer los lorocos. Y hay como las pupusas del oroco allí. Ajá. Son buenísimas, pero no molidas, el oroco, sin tirar así, o los gajos entero. Ajá, da más sabor, fíjate. Da más sabor. Sí, da más sabor. Como no les han echado otras cosas. Todo le echa un poquitito de sabor lo que es a la masa. Ajá. Pero a la lorota, pues, hay gente que todo le echa queso, pero queso desde normal. Le echa encima y eso, pues, es una pupusa. Mi mamá me la sabe hacer de dos masas. Ajá. Dos pupusas, me como yo enterita de esas. Son cuatro tortillas incluidas ahí. De dos masas quiere decir que hacen dos tortillas y las unen. Ajá, hace una masa, le echa la comidita dentro y le pone la otra y son dos masas. O sea que van dos tortillas incluidas por una pupusa. Ah, bueno. Así es. Abunda la comidita. Sí. Así no hay que andar. Como pueden ver, ya los alrededores, pues, ya se está haciendo un poquito tarde. Pues, ya el sol ya casi se ocultó. Pero, como decía, pues, ya vamos retornando a... Retornando a la casita. Bueno, este... Siempre en veces que ponía estado, me decía las personas que andaba haciendo yo en el huertal en el instante de mañana. Yo les decía, andaba mochando. Ah, mi moch... No sé si hay unas personas que lo entienden diferente. Mochando es... Treparse a un palo, ir a derramarlo. Volarle la rama. Volarle la rama. Esto es derramarlo. Nosotros mochados, le decimos. Esto no cualquiera lo puede hacer porque yo si me decís que me subo a ese árbol, no me subo. Y si me subo, pues, me bajo muriéndome. Yo igual, en un palo de estos, pues, lo mucho que me puedo trepar en... 40 segundos. Hasta arriba. Voy y este... Cuando tienen hormigas, ¿más complicado? Sí, es más complicado. Creo que hay con Kuzuco. Kuzuco, ya es hora. Porque estos palos son bien famosos para las hormigas. Este palo, este es una hormiguita amarilla que cuando le cae a uno, en vez de que le quede en el cuello de la camisa, o en la mañana, le echa un zumo después, como que vinagre agrio, ¿verdad? Que bastante gente dice que solo una puesta le dan a las camisas por el zumo que dejan las hormigas. Sí. Es un trabajito que es bastante pesadito, porque estás trepando, este... Bueno, yo he llegado mochando hasta 40 palos. Pero sí que los pies, los cueritos hasta se levantan. Así es. Porque el palo es carrasposo. ¿Cuesta? Sí, cuesta muchísimo. Bueno, pues, agradecerle ya a los amigos suscriptores que están pendientes siempre de nuestros videos. Aquí Juan Gabriel mostrándoles un poquito, pues, de lo que él conoce de la naturaleza y viendo las estrategias ahí de los demás, gente de agricultura también. Así es, pues, gracias por estarnos acompañando. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos hasta el próximo. ¡Próximo!